Hola a todos, aquí estamos en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el Festival Centro, que son cuatro días de música con algunas de las bandas más conocidas del país, como Pornomotora, Doctor Crápula, Pernet, y también muchas bandas internacionales de México, de Chile, de Panamá. Pero ya sé lo que están pensando, al diablo con el festival, los músicos, los artistas, etc. ¿Dijiste Fundación Gilberto Alzate Avendaño? ¿El político conservador de mitad de siglo pasado? ¿El líder de acción nacionalista popular? ¿Al diablo con Doctor Crápula? ¡Gilberto Alzate! Pues sí, es ese mismo Gilberto Alzate, aquí tiene su cabeza en un rincón. Al fin entiendo por qué podrían considerarlo un gran hombre. Aquí están todos emocionados esperando la presentación de Pernet. Vinieron muchos felices fanáticos de Pernet, y también una exnovia con la que terminó antes de volverse famoso. Pernet, y también una exnovia con la que terminó antes de volverse famoso. Se supone que al finalizar la presentación, yo debía encontrar algún crítico musical para tomar sus apreciaciones. Y finalmente, a pesar de que no confío mucho en la seriedad de los medios de este país para escoger sus críticos musicales, pude encontrar a la crítica de la revista Cromos. Aquí están sus apreciaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, y creo que es hora de tomar un poco de retroalimentación de los asistentes Hola, ¿cómo estás? Bien ¿De dónde eres? De Finlandia De Finlandia, ¿cuál es tu nombre? Jenny Annika Entonces supongo que tengo que hablar un español muy claro Porque pueden haber problemas si hablo muy rápido, muy complejos tal vez Aquí va la primera pregunta ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado hasta ahora de lo que has visto? No he visto casi nada Creo que esa es una forma diplomática de decir, nada me ha gustado Entonces mejor empecemos por ahí, ¿qué es lo que menos te ha gustado? Este grupo ahorita afuera, pero yo no sé cómo se llama ni siquiera ¿Qué importa? ¿Son malos? No me pareció un ruido ¿Puro ruido? Sí Esta música o loca de los jóvenes de ahora Sí, eso Gracias, espero que encuentres en los siguientes días que nos quedan algo que te guste ¿Tienes esperanzas? Quizás Bueno, yo no tengo Y bien, eso es todo lo que tenemos para ustedes aquí en el Festival Centro Imagino que los fanáticos de Doctor Crápula, que son muy numerosos, están pensando No, ¿cómo así? No vamos a ver la presentación de Doctor Crápula Así es que no tengo la presentación, pero podría hacer parecer que Telefunka está interpretando una canción de Doctor Crápula Así es que aquí está, espero que disfruten a Telecrápula o Doctor Funka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.